Hermanos, ahí en Apocalipsis 20, una vez más, ya estamos casi terminando esta reseña que nos ha llevado por el libro de Apocalipsis. No sé cuántas semanas hemos estado ahí, no sé cómo terminará, en cuántas sesiones la serie, pero es una serie que no ha sido muy extensa, pero a la misma vez creo que va a ser útil para aquellos que quieran tener un quizás primer encuentro con Apocalipsis. Está todo siendo grabada y creo que la pueden encontrar en YouTube, y para que usted se pueda beneficiar y pasársela a otros que a veces tienen tantas preguntas sobre este libro, que es, como hemos visto, muy mal usado y mal tratado, ¿verdad?, en muchos contextos. Entonces, vamos a continuar hoy y si recuerdo bien, estamos en el final de Apocalipsis 20 y vamos a tomar la lectura hoy en el versículo 11, del versículo 11 al 15, que nos sitúa en ese gran día final donde los enemigos de Dios han sido derrotados, ¿verdad?, y el Señor ahora tiene a las naciones delante de su trono. Es el día final de juicio. Vamos a leer entonces lo que sucede en esta escena. Dice así, Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tenemos esta escena delante de Dios, y lo primero que vemos aquí es que en la presencia de Dios, y en la presencia de este gran trono blanco, la aparición de Dios, este día final, de delante de Dios huyen, dice, este es el lenguaje que usa este versículo, huyen la tierra y el cielo. Dice que delante del trono de Dios, de la presencia de Dios, de este gran juicio final, huye la tierra y el cielo, lo cual es señal de que el nuevo siglo ha llegado. El nuevo siglo ha llegado finalmente. Estábamos viviendo, antes de la segunda venida del Señor, hemos estado viviendo en el presente siglo, en el presente siglo, hay tierra y cielos antiguos, de la antigua creación, tierra y cielos y criaturas caídas en el primer Adán, pero cuando llega, ¿verdad?, la presencia de Dios, el trono de Dios, delante de los hombres en el día de la resurrección final, eso es señal de que el primer siglo ha llegado a su fin y por el primer siglo queremos decir la primera edad, esta edad en la que estamos viviendo ahora, de la caída, ¿verdad?, del primer Adán, en el sentido de las cosas que todavía no han sido en su totalidad renovadas, aunque hemos dicho que hay un ya, pero todavía no, porque el ya en este presente siglo es que el reino ha venido y ha venido en el poder del Evangelio para poder juntar a la Iglesia de Dios y el reino de Dios está presente en este mundo en la Iglesia ocupando el lugar, ¿verdad?, de avanzar, el lugar de conquistar por la palabra del Evangelio que son aquellas parábolas que el Señor habla para hablar acerca del reino que ha llegado, palabra que tenía que ver con aquel árbol donde primero se posaba un pajarito y después iba llenándose, ¿verdad?, de pájaros que anidaban en él, aquella palabra donde crece el trigo y la cizaña junto, aquella palabra de la levadura que va, ¿verdad?, leudando la masa y va creciendo y creciendo, esa es la manifestación del reino en que nos encontramos ahora, en este presente siglo, ese es el ya en el cual vivimos, pero hay un todavía no, porque todavía estamos en el presente siglo donde hay maldad, donde hay muerte, donde hay injusticia, donde vive el justo y el injusto, donde todavía estamos en este cuerpo, donde todavía somos afectados por el pecado, donde Satanás, ¿verdad?, todavía tiene un campo de operación, donde este cielo y esta tierra está todavía presente delante de nosotros. Pero en este día final se nos señala con este versículo que hemos llegado al final de la edad que las primeras cosas pasaron, como va a decir inmediatamente el capítulo 21, las primeras cosas pasaron, ¿verdad? Por eso es que dice la Biblia que este mundo y sus deseos pasan, pasan, están pasando, es del presente siglo, es temporal, ¿verdad? Y eso es algún mensaje que constantemente la Biblia está recordando al creyente, que no nos debemos engañar por los deseos y las atracciones de este presente siglo que en Apocalipsis está simbolizado por esa ramera, ¿verdad?, que engaña al mundo, que quiere engañar a las naciones y aquellos entonces que se dejan engañar y que siguen, ¿verdad?, esa perspectiva de las cosas, es aquellos que han abrazado la marca de la bestia que es el 666, que es una perspectiva humana, temporal, humanística, humanista de la vida. son aquellos que no han puesto su confianza en Dios, en Cristo Jesús, son aquellos que no esperan cosas mejores, son aquellos que no se han sometido a los juicios de Dios a través de su ley y a través de su palabra en el Evangelio, son aquellos que no siguen al Cordero y que no hayan su esperanza en él. Pero hay un pueblo que sí lo ha hecho y ahora llegamos a este final donde la escena es una, donde hay una gran final resurrección. A propósito, la única final resurrección que hay, es la única final resurrección de la cual la Biblia habla, ¿verdad? Es esa gran final resurrección que ocurre en el gran día final, en el único gran día final que existe. Una vez más, repetimos esto para tratar de separarnos de la visión escatológica donde hay diferentes venidas de Dios con diferentes resurrecciones y con una mezcla del siglo presente con el siglo final. No hay tal cosa, la Biblia no conoce tal cosa. En el siglo presente se dan en casamiento, en el siglo presente vemos las cosas como en el orden de cosas que vemos ahora, pero en el siglo nuevo, en la nueva, en el nuevo siglo, en nuevos cielos y nueva tierra ya no serán así. Estamos ubicados ahora donde estamos. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? el Señor ha llegado. Ahora, pensemos, no está explícito en este versículo, pero si el Señor ha llegado, lo que ha sucedido es que los enemigos de Dios han sido destruidos en esa batalla final de Armagedón. Los enemigos de Dios han sido finalmente destruidos como ya hemos visto. ¿Quiénes son los enemigos de Dios? Simbolizados en Gog y Magog. Los enemigos de Dios en Gog y Magog que es un símbolo para los enemigos del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento eran los enemigos del norte. No son un enemigo particular de una nación específica en contra de la Israel de hoy, sino son los enemigos del pueblo de Dios que incluye al remanente de los judíos a la misma vez que de los gentiles que unidos hacen un pueblo de Dios que es la iglesia y los enemigos de Dios al final de este siglo van aparentemente ganar una ventaja y una victoria bajo ese momento final de Satanás, ese momento final del anticristo donde el testimonio de la iglesia parece que es silenciado y casi vencido y en ese momento en esa gran hora de necesidad cuando ellos digan paz y seguridad alguien me dijo que ya firmaron por ahí un tratado así que las naciones están diciendo paz y seguridad palabras literales creo que se han se han comenzado a usar ¿verdad? cuando ellos digan paz y seguridad y la paz y seguridad viene a expensas ¿de quién? de nuestro derecho a vivir en este mundo como creyentes como los que siguen al cordero cuando ellos digan paz y seguridad a nosotros no nos coge de sorpresa y aquí estamos poniendo piezas diferentes versículos hay un eco aquí de segunda de Pedro tres hay un eco ¿verdad? de segunda de primera de tesalonicenses cuatro cinco segunda de tesalonicenses uno dos ¿verdad? cuando ellos digan paz y seguridad porque nos tienen así en esa esquina rinconados entonces dice la palabra que se manifestará la venida del Señor que con el resplandor de su boca destruirá a sus enemigos pero antes de él hacer eso con su venida al sonar de la trompeta ¿qué sucede? el rapto hay un rapto de la iglesia creemos en el rapto pero no en un rapto secreto es decir creemos que cuando Cristo venga todo ojo le verá en su segunda venida ¿en cuál segunda venida? en la única segunda venida de Cristo cuando él venga todo ojo le verá se sonará una la trompeta con gran estruendo y ruido los muertos en Cristo resucitarán primero los que estén vivos son transformados y así recibimos al Señor ¿cómo? en el aire y estando así en el aire el Señor deja caer sobre sus enemigos la ira y el furor que los destruyen y después de haber hecho eso realizado eso resucitan ¿verdad? resucitan todos esos muertos para pararse delante de Dios delante del trono blanco junto con nosotros juntos pero no juntos pero no revueltos y eso es lo que vamos a ver ahora ¿verdad? estamos ahora y todos delante de la presencia del Señor los enemigos de Dios han sido derrotados en esa batalla final y el Señor entonces trae un juicio y dice que abre libros y libro abre libros y libro dice sigue diciendo el pasaje versículo 12 vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras se enfatiza aquí en este pasaje que hay un juicio conforme a obras pero es muy importante ver en este pasaje que hay un que hay libros que habla de obras de las obras de todos ¿verdad? pero hay otro libro que es el libro de la vida ¿verdad? y dice que los que no estuvieron escritos en el libro de la vida esos van a condenación eterna el libro de la vida está apoyando ¿verdad? está en él revelando a quienes son los que fueron redimidos comprados por la sangre del cordero en el libro de la vida nadie es escrito por sus obras en el libro de la vida nadie es escrito por sus obras sino somos escritos ahí a través de la fe a través de la fe en realidad en esta escena ya eso ya se decidió es decir el juicio que vemos aquí no es para ver ¿verdad? quienes van a condenación y quienes van a vida eterna porque ya eso se decidió ¿con qué? con la resurrección primera ¿de quién? de los de los hijos de Dios es decir nosotros estamos allí glorificados estamos resucitados con cuerpos ¿cómo? glorificados entramos en este juicio final resucitados tanto los impíos como el pueblo de Dios y los resucitados en Cristo Jesús dice en Tesalonicenses Pablo que en un abrir y cerrar de ojos serán ¿qué? transformados esa transformación no aguardó este juicio de obras esa transformación pasó en qué en un abrir y cerrar de ojos tanto de los vivos como de los santos que estaban en sus tumbas salieron y todos ellos y nosotros somos somos recibidos en esta resurrección y somos glorificados ¿verdad? delante de la presencia de Dios otros también son resucitados pero no en gloria son resucitados como dice el antiguo estamento para confusión eterna ¿verdad? y ahora Dios quiere mostrar en ese juicio final algo delante de aquellos que son los impíos es un juicio que va a mostrar la justicia de Dios el carácter de Dios la obra de Dios es el momento donde Dios va a mostrar va a introducir a su esposa la esposa que ha sido vilipendiada abusada maltratada golpeada martirizada tenida en menos escupida es la esposa que ahora está vestida y está en un despliegue de gloria delante de Dios y delante de los impíos y Dios quiere mostrar algo del carácter de su esposa en comparación con los impíos quiere que haya ese encuentro como sabemos eso bueno está implícito en este pasaje aunque no he explicado pero vayamos un momentico a Mateo 25 si vamos un momentico a Mateo 25 tenemos la explicación más clara de esta escena ahí en Mateo 25 Mateo 25 comenzamos leyendo en el versículo 31 dice así comenzando en el 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria una vez más el mismo contexto la segunda venida de Cristo ¿cuál segunda venida? la única segunda venida la que es visible la que es final la que lleva al juicio de las naciones dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria se sienta ahí a juzgar y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará se dan cuenta juntos pero no revueltos dice y apartará los unos de los otros como aparte al pastor las ovejas de los cabritos ¿cómo es que los va a apartar? porque ya se sabe quién está glorificado y quién no quién ha resucitado para gloria y quién no y esta resurrección para gloria no está basada en nuestras obras sino está basada en la obra del cordero son las ovejitas son puestas a su derecha son separadas aquellos que están glorificados y los corderos los cabritos ¿verdad? son puestos a la izquierda ninguna asociación con ninguna idea política aquí ¿verdad? no coge ninguna idea dice entonces y serán reunidas delante de todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparte el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda entonces el rey dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo una vez más se nos da aquí la idea de que Dios ha tenido un propósito y un decreto eterno de poder levantar a un pueblo para él y desde la fundación del mundo él comenzó con ese plan preparado para ustedes desde la fundación los nombres habían dice que estaban escritos ¿de cuándo? desde antes de la fundación del mundo el cordero también fue ¿verdad? muerto desde antes de la fundación del mundo este es el plan el decreto el pacto eterno de gracia de Dios en Cristo Jesús y ahora se manifiesta se manifiesta en este juicio final y Dios quiere manifestar la gloria que él ha puesto en su iglesia y esta gloria tiene que ver con ciertas acciones y obras que reflejan el carácter de su iglesia veamos que dice y veamos en que consiste ¿verdad? esta manifestación que él quiere hacer de mostrar a su esposa ¿cuántos de nosotros hemos hecho así alguna vez? ¿verdad? hemos querido mostrar a nuestra esposa a alguien que amamos y dice mira que lindo mira que linda ¿verdad? Dios la quiere manifestar quiere exaltarse a sí mismo en la novia porque la novia todo lo que tiene la ha venido de quién? del cordero todo lo que tiene la ha venido del cordero por él por causa de él a través de él para él gracias a él para la gloria de él por amor a él y lo vamos a ver en este pasaje dice preparado para vosotros la fundación del mundo porque tuve hambre y me diste me distes de comer tuve sed y me distes de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos les responderán diciendo Señor claro por supuesto que te vimos así yo sabía eso es algo yo estaba muy seguro de todas las buenas cosas que he hecho dicen así los justos los justos dicen Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondiendo el rey les dirá de ciertos digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis número uno vemos que las ovejas no están inmediatamente verdad validando lo que Cristo está Dios está diciendo de ellas sino quieren indagar en cómo es que esto sucedió de qué qué manera cómo es que ellos han ministrado así que tienen esa calidad de obras que tienen ese servicio a Dios y el Señor les dice que cuando lo hicieron se lo hicieron a él es decir cuando hicieron a uno de estos pequeñitos hablando de quién del pueblo de Dios se lo hicieron a él dos cosas a señalar aquí número uno la motivación que el Señor quiere mostrar aquí es que hay una orientación de obra y servicio a Dios a Cristo él quiere decir acerca de su novia las buenas obras de la novia la obra que ellos han hecho es una obra que tiene relación y orientación directa o referencia directa a mí porque por el otro lado se va a hacer apelación a obras se va a hacer apelación verdad a obras y cosas buenas pero lo que va a quedar demostrado es que la apelación que va a ser el otro campo a obras bajo el escrutinio de Dios y el juicio de Dios nunca tuvo referencia orientación directa en amor a Cristo en agradecimiento en amor en servicio en devoción en entrega por Cristo pueden haber hecho muchas cosas buenas haber abierto orfanatos haber dado comer a los pobres haber hecho muchas causas grandes humanas pero no lo hacían por el amor por el agradecimiento por la entrega por la devoción del Cristo a quien servían pero la novia si el carácter de la novia es que ella es la novia la esposa del cordero aquella que lo ama aquella que lo sigue aquella que es devota de él aquella que todo lo que hace o lo que busca hacer es en referencia directa a su redentor a su esposo aquel que la ha comprado aquel a quien le debe la vida y Dios quiere señalar verdad las obras de la novia poner de relieve el carácter verdad de la novia porque lo que han hecho lo han hecho en la fe de Jesús en el agradecimiento y en el amor a él por lo que él ha hecho número uno número dos es interesante que la referencia primero tiene lugar en el cuerpo de Dios me trae eco de primera de Juan donde dice Juan que el que ama a Dios el que ama verdad el que ha sido engendrado de Dios ama al que Dios ha engendrado en otras palabras aquel que sale de las tinieblas a la luz es alguien que ahora se identifica con el pueblo de Dios se identifica como familia de Dios se identifica por muy imperfecta que sea la iglesia y por muchos defectos que tengamos y problemas etcétera etcétera el pueblo verdadero de Dios anhela ama busca desea estar con el pueblo de Dios y su servicio está encaminado está primero que es lo que dice Pablo hacer bien mayormente a quien a los de la fe en otras palabras nos damos cuenta que somos una nueva creación puestos en nuevas relaciones y esas nuevas relaciones son relaciones eternas que van más allá de las relaciones temporales en las cuales tenemos ahora el Señor una y otra vez quiere mostrarle a los que no son ovejas a los cabritos que estas ovejas que estas personas obraban en referencia a la cabeza en el cuerpo y que estas personas obraban en referencia a su posición y relación en el cuerpo Cristo la cabeza el cuerpo la iglesia ustedes obraban así esto es lo que los movía a ustedes estas son las motivaciones de vuestro amor y de vuestro servicio pues ahí está como luce el hijo de Dios la esposa del cordero la familia de Dios aquellos que ahora en Cristo Jesús se encuentran gloria honra e inmortalidad y así queda validado verdad delante de todos los hombres el plan de Dios verdad la obra de Dios en su iglesia aquellas cosas que ahora nadie quizás sabe porque nosotros mismos no las estamos guardando en un librito que es una de las características del pueblo de Dios que no están registrando sus buenas obras para después sacar el carnet de registro delante de Dios y decirle hey yo soy una oveja no no están ahí y un día el Señor las va a poner de relieve y otros las están viendo y aquellos a los cuales beneficiamos con nuestra acción y con nuestro servicio por amor a Cristo por causa de Él en Él y a través de Él están siendo impactadas con nuestras vidas en diferentes grados y medidas desde aquellos que tienen muchos frutos y muchas obras aquellos que tienen poquitas y pocos frutos pero no hay nadie no hay ningún creyente que vive en este mundo sin ningún amor a Cristo es imposible es imposible ser el perdón y el amor como resultado del perdón verdad siempre van como una consecuencia del otro ah con muchas dificultades y con todos los verdad las caídas que vemos en nuestras vidas los tropiezos las dificultades las debilidades etcétera y etcétera y ustedes saben que nosotros somos de aquellos que no escondemos eso ni le pasamos una pinturita blanca sino que estamos constantemente confesando quienes somos nosotros en nuestra carne pero hay amor si somos de Él allí en lo profundo de nuestro corazón el Señor ha despertado un sentir hacia Cristo una afección hacia Él y una obra hacia Él pastor sentir y afección claro que sí eso es parte del amor un sentir una afección y una obra hacia Él y va a ser puesta de relieve porque no es un matrimonio mal llevado es un matrimonio verdad que el Señor ha establecido y nos va a presentar en Él completos por su gracia y por su misericordia verdad esta es la primera parte hemos visto aunque hemos hecho comentario acerca de los cabritos pero hemos visto esta escena de los glorificados verdad de las ovejas este juicio delante del trono blanco que no es para condenación es un juicio donde nuestra glorificación es validada afirmada justificada en nuestras obras delante de las naciones en la misma manera que la fe como dice Santiago es justificada verdad en las obras delante del mundo no delante de Dios delante de Dios usted nunca se va a validar y justificar por sus obras porque entonces queda condenado delante de Dios el libro de la vida y de la sangre aquellos que son redimidos por la sangre del cordero es lo único que cuenta pero delante de los hombres y de las naciones se valida lo que somos delante de los hombres por el testimonio de nuestra fe testimonio en palabras en fe en confianza y testimonio en amor sobre todas las cosas testimonio en dentro del seno del cuerpo de Cristo verdad porque está brillando como esa ciudad que brilla que apunta donde está ahí la presencia del Señor hermano yo no sé usted como ha sido su desarrollo en las iglesias yo soy aquello de los que siempre estoy viendo a la iglesia en una luz buena y positiva por muy mala que esté la iglesia verdad porque es decir sé que ahí está el plan y el propósito de Dios es decir nosotros podemos criticar a la iglesia debemos vivir en la disciplina de ella debemos exhortarnos alentando pero lo que no debiera ser hallado en nosotros es ese sentimiento de hostilidad con la iglesia que a veces vemos en algunas personas sentimiento de hostilidad hostilidad quiere decir enemistad enemistad amargura rencilla como una ruptura verdad quiere decir esto que en un momento determinado nosotros no tengamos dificultades en la iglesia no quiere decir esto que la iglesia a veces no nos ha hecho grandes daños hablando de los hombres en la iglesia verdad que si quiere decir esto que no hay falsas iglesias donde deberá hay que salir corriendo por supuesto por supuesto verdad pero hablando de la iglesia verdadera de Dios dentro de las más malas que puedan existir es parte del plan de Dios el propósito de Dios y Dios nos manda a que perseveremos en ella en esa iglesia local porque es ese pacto que Dios ha establecido con ella y donde Dios nos plantó y nos puso ahí Dios quiere que estemos es Él el que nos puso es Él el que nos compró es Él el que nos ha hecho parte de ese cuerpo pero en el día de hoy donde vivimos nosotros vivimos si vemos a la iglesia como otra otro otro artículo a consumir así como decimos voy a tal mercado o voy a Walmart o voy a aquí cojo esto compro aquello dejo esto dejo aquello me voy de esta para aquella salto de aquí aquí cojo esto aquí cojo aquella ese no es el plan y el propósito de Dios verdad el plan y el propósito de Dios es que podamos perseverar en medio de la iglesia local y ser instrumentos de bendición en ella porque allí está el plan el propósito cuando son iglesias verdaderas y progresias verdaderas número uno lo que pongo como base es la verdadera predicación del evangelio la verdadera predicación del evangelio de la gracia de Dios en Cristo Jesús donde no hay mezcla de obras de justicia humana verdad que es lo el judaís judaizante los judaizantes que terminan haciendo de la iglesia otro evangelio verdad o aquellos que tornan la iglesia simplemente en un libertinaje donde no está la presencia de Dios la presencia santificadora de su espíritu obrando en nuestras vidas a través de la gracia de Dios en Cristo Jesús verdad esas son iglesias que han dejado de ser iglesias porque ya no está allí la palabra y el testimonio de Cristo en ella pero donde esté la palabra y el testimonio de Cristo ahí permanecemos y ahí estamos y eso lo anhelamos y lo deseamos y es una señal es una evidencia del pueblo de Dios por eso es que cuando nos mudamos que es lo que queremos hacer enseguida a que iglesia voy por eso es que verdad estamos siempre deseosos a veces pasamos por momentos ocupados en nuestra vida pero ahí en el fondo de nuestro corazón lo que estamos es deseando llegar a donde a la iglesia a la iglesia el señor quiere manifestar ese sentido de corporativo de buenas obras que lo están haciendo con referencia a él y con referencia a una nueva comunidad que no es la comunidad del mundo es decir no es del mundo que pasa sino estas ovejas han venido al conocimiento de que hay una nueva creación en Cristo Jesús que es el pueblo de Dios y allí es derramado su amor de una manera muy particular y el señor quiere resaltar eso sigue diciendo entonces dijo también a los de la izquierda apartados de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre no me disteis de comer tuve sed y no me disteis de beber fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos les responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo en la cárcel y no te servimos hermanos hay una distinción verdad entre las respuestas de las ovejas y la respuesta de los cabritos ustedes la notan los primeros es cuando te vimos así y lo hicimos y la otra es cuando te vimos así y no lo hicimos en otras palabras los impíos siempre están apelando a la calidad de su propia justicia diferente no hay una persona impía que al final si les habla del infierno quieren ir al infierno pero cuando tú les hablas y los desnudas de sus propias obras de sus propias justicias y les dices que la cruz y el camino a cristo los desnuda de todo bien en ellos eso los ofende grandemente esa es la ofensa de la cruz es la ofensa del evangelio es la ofensa que el mundo no recibe porque el mundo quiere por muy poco que sea traer algún pedazo alguna isla en nosotros mismos de justicia propia yo si tengo algo bueno yo si tengo algo Dios bueno que mostrarte mira algo he hecho bueno como es que no vas a valorar nada de lo bueno que yo he hecho en este mundo las ovejas son aquellas que han perdido toda confianza en su propia justicia como dice Pablo no teniendo confianza ninguna en mi carne filipenses capítulo 3 dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia sino la justicia que es de Dios por la fe la justicia imputada de Cristo a nuestro favor y esa es nuestra posición nuestra seguridad nuestro estatus y de esa fe salen frutos del espíritu y salen nuestras obras pero los impíos no tienen esa fe los impíos los impíos no parten de ese punto verdad de vista de comienzo en su relación con Dios sino al contrario siempre están estableciendo su propia justicia ya sea que sean religiosos o rebeldes recuerdan los religiosos la quieren establecer porque yo soy musulmán un buen mormón un buen testigo de Jehová un buen católico un buen bautista un buen pentecostal yo he hecho esto 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 y aquello y yo les conté a ustedes una vez que yo me senté en un velorio al lado de alguien que no tenía ninguna religión era un rebelde sin causa también un homosexual cuando me acerco a esta persona y me siento a instalar diálogo con él a conversar dice yo no voy a la iglesia porque en la iglesia hay una partida de hipócritas y me empezó a juzgar a la gente de la iglesia lo cual nos da a nosotros a ver que los rebeldes se consideran mejores que nosotros ellos mismos están están tratando de validar algo en ellos que es mejor que aquellos ellos son hipócritas nosotros no ellos son malvados religiosos nosotros somos sinceros abiertos verdad tenemos algo bueno ese es el ser humano ese es el 666 esa es la marca de la bestia y de ahí sale toda obra maligna y malvada verdad de la carne y del hombre adámico pues el señor entonces a esa pregunta y a esa respuesta les dice de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis pequeños no estaban en la iglesia verdad como parte del cuerpo comprados por mi sangre tampoco a mí lo hiciste no lo hicieron nunca con referencia a mí a relación de agradecimiento de confianza de amor de devoción a mí e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna esto explica hermanos lo que hemos acabado de ver en los versículos 11 al 15 de apocalipsis ese juicio final la razón de la cual este juicio de obras que no es para condenación a aquellos que enseñan y lo tengo que decir porque hay corrientes que nos están hablando de una justificación final basada en obras esto lo tenemos quizás algunos de ustedes no estén enterados o no es verdad de algunos de estos debates académicos pero finalmente esto baja al pueblo verdad y llega a las iglesias hay un hay un un pastor inglés que se llama N.T. Wright de mucha popularidad y muy respetado en muchos círculos evangélicos de la iglesia anglicana de Inglaterra que él dice que sí que entramos por la fe en la comunidad del pueblo de Dios pero no hay todavía una justificación hasta el final donde a través de nuestras obras es que somos afirmados en esa justificación cualquier persona hermanos así sea yo que les quiera poner a usted una justificación final hermano usted rechácelo como un falso evangelio justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios ahora ahora pues ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús ahora el que cree ahora tiene no tendrá tiene vida eterna son la justificación la declaración de justos delante de Dios de aceptos delante de Dios como su pueblo como sus hijos adoptados como sus amados no es en base ninguna de nuestras obras y el que la quiera poner ahí hermanos rechácenlo como un falso evangelio la demostración de obras tiene que ver en el mundo verdad dando testimonio de lo que somos testimonio de nuestra fe las obras nos justifican no delante de Dios sino delante de un mundo que va a haber en nuestras obras y después cuando le digamos porque es que lo hacemos con referencia a Cristo porque el nos salvó verdad entonces somos validados así delante del mundo no delante de Dios como hijos de Dios verdad en la misma manera en el juicio final de las naciones porque ellos están ahí y Dios quiere validar a la novia no delante de la novia ya ha sido amada incondicionalmente desde antes de la fundación del mundo y por nada en nosotros cuando te vi en tu sangre allí te dije vive y así vivimos por la gracia de Dios verdad pero cuando se trata de validarnos de mostrarnos a un mundo impío en el cual Dios se va a mostrar justo y santo en Cristo Jesús por el cual juzgará al mundo dicen ellos que en este varón y por él Dios juzgará al mundo y dice que nosotros verdad juzgaremos y reinaremos con él y tiene que ver precisamente con este ministerio del rey de la cabeza de nuestro sacerdote de nuestro profeta allí a la cabeza de la iglesia y del pueblo de Dios exaltados y glorificados con él para testimonio final de humillación de condena de juicio y de confusión para los impíos y para las naciones que no están en él y así entonces entramos en el capítulo 21 donde ya pasó verdad es decir lo que vamos a ver es que quizás para terminar podemos ver un momentico allá segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 3 que está pasando en este en este momento final que nos lleva al capítulo 21 de Apocalipsis ahí en segunda de Pedro capítulo 3 es decir hemos visto este lenguaje de que cuando aparece el trono la aparición de Dios en los cielos viene el final de la edad del siglo y el cielo y la tierra que pasan desaparecen de él bueno como es que sucede esto Pedro nos habla un poquito acerca de esto y nos dice lo siguiente en segunda de Pedro 3 comenzando en el 10 con esto terminamos dice pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche cual día del señor el único día final del señor verdad cual día del señor el secreto no hay un día secreto del señor el único día del señor final que es visible y que es para resurrección final y juicio final dice entonces vendrá como ladrón en la noche ahora vendrá como ladrón en la noche para la iglesia oímos a Pablo en tesalonicense y si ustedes no son de la noche para ellos si va a venir como ladrón en la noche pero no para nosotros y si ustedes están alerta ustedes son del día los que comen y los que duermen lo hacen de noche pero no ustedes ustedes son del día ustedes están avisados ustedes conocen ya Dios nos ha hablado aquí en su palabra en Apocalipsis y nos ha dicho por eso es que no nos va a sorprender no nos debe sorprender y no nos sorprende porque no es un día que es para ira para su pueblo primera de tesalonicenses creo 1.10 dice que no es para ira ese día en nosotros que Dios no nos ha puesto dice después para ira sino para alcanzar salvación dice entonces no viene como ladrón en la noche el día del Señor vendrá vendrá como ladrón en la noche para los impíos en el cual los cielos pasarán con gran destruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas esto es lo que sucede al final del siglo presente nada del siglo presente entra en el siglo venidero ¿por qué enfatizamos esto? porque hay una perspectiva del final de las cosas que tiene un híbrido donde hay y el Señor ha venido y ya está reinando y hay personas transformadas y glorificadas viviendo en la tierra suspendida en el aire junto con personas que todavía no están transformadas y hay muerte todavía y va a haber una guerra final etcétera ¿verdad? pero la Biblia no conoce esa visión la Biblia conoce del día final del Señor donde entonces cuando Él venga y juzgue a sus enemigos en ese día final donde se acaba el primer siglo entonces dice puesto todas las cosas serán desechas y serán quemadas a propósito seguimos leyendo puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? aguardamos algo mejor no somos de este mundo versículo 12 esperando y apresurando apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos siendo quemados se fundirán pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia cielos nuevos y tierra a propósito cielos nuevos y tierra nueva no es cielo y tierra diferente es nueva en otras palabras yo tengo un teléfono este teléfono se pondrá viejo y en algún momento a lo mejor quiero comprar el mismo teléfono y es el mismo teléfono pero es nuevo ¿verdad? bueno el Señor no nos está salvando para un mundo diferente en el sentido que es completamente diferente a lo que nosotros hemos conocido en este universo el Señor va a por fuego purificar destruir todo lo que tiene que ver con la primera el primer orden de cosas que está viciado ¿por qué? por la caída por el pecado por el primer Adán y de esa purificación por fuego salen nuevos cielos y nueva tierra una vida y una creación muy muy parecida muy igual a lo que vemos ahora más sin pecado más sin las limitaciones la vanidad los sufrimientos el dolor ¿verdad? y las afectaciones que ha traído la caída a esta creación que es hermosa que no es una creación hermosa es hermosa y Dios la va a renovar la va a hacer nacer de nuevo es la misma palabra palengénesis quiere decir un nuevo nacimiento así como nosotros nacemos de nuevo la tierra el universo va a nacer de nuevo en Cristo Jesús y debido verdad a que el primer orden de cosas han pasado los profetas hablaron de esto y hablaron de esto de esta manera miren miren que le quiero citar esto vayamos un momentico ahí a Isaías en Isaías capítulo 65 creo comenzando en el 17 y ahora si terminamos el profeta Isaías nos da una visión de la gloriosa creación la nueva creación la renovación de todas las cosas y nos habla de ella Isaías 65 comenzando en el 17 nos habla de ella de esta manera Isaías 65 comenzando en el 17 porque es aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento mi niño me preguntaba anoche o antenoche papá y en el cielo y en la nueva creación vamos a tener memorias de las cosas malas y me dice de las cosas buenas de las cosas buenas sí de las cosas buenas sí de toda aquella dádiva buena en Cristo Jesús que tenga que ver con las obras buenas de nueva creación ellas continúan pero no de las cosas malas papi verdad dice es aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado porque es aquí que yo traigo a Jerusalén alegría ¿cuál Jerusalén es esta? ¿la Jerusalén que está ahí situada en el Medio Oriente? no hermanos es la nueva Jerusalén la nueva Jerusalén que viene de arriba ataviada como una esposa para su marido dice y a su pueblo gozo y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor versículo 20 empieza a hablar en este lenguaje poético figurado de esta nueva creación y dice no habrá más allí niño que muera de pocos días ni viejo que sus días no cumpla porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito ¿qué quiere decir esto? que va a haber niños y pecador no es un lenguaje figurado para hablar de la bendición de la nueva creación la bendición del siglo nuevo donde ya no habrá ahí más nada malo no habrá muerte dice edificarán casas y morarán en ellas plantarán viñas y comerán el fruto de ellas pero ¿cómo es que vamos a comer? claro que sí y vamos a beber el vino que dice que va a ser un vino nuevo que vamos a beber con él con nuestro señor dice no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo pastor los árboles tienen fin los árboles del siglo presente pero no los del siglo futuro porque dice que hay árboles ahí que dan frutos para las naciones y siempre sus flores están que sus hojas están reverdeciendo dices y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linajes de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos pastor ahí no se van a casar no hermanos nos habla de la prosperidad del pueblo de Dios en este lugar eterno verdad es un lenguaje que nos habla de nueva creación dice y antes que clamen responderé yo mientras aún hablan yo habré oído el lobo y el cordero serán apacentados juntos aquellos que hablan de animales si va a haber animales ahí si va a haber animales que buena línea el león y el cordero serán apacentados juntos y el león comerá paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte dice Jehová no habrá más mal no afligirán y eso es lo que vamos a ver entonces vamos a comenzar a ver en la próxima clase en Apocalipsis 21 alguna pregunta hermanos para terminar amén eso es lo que respondemos y decimos así que interesante María Estrada articulado como termina el libro de Apocalipsis Señor ven el espíritu y la novia dicen ven pronto апocalipsis